La primera polémica que encendió la molestia de los dirigentes generaleños se dio por el castigo de tres juegos contra el jugador Eder Nelson, tras ver según ellos injustamente la roja ante Cartaginés el domingo anterior. Dicha expulsión ya fue apelada. No ha mejorado la situación, ya hemos demostrado con videos la situación de los fracasos de barbitrajes que han tenido y que nos han sacrificado. Lo del domingo en Cartago, a ver la de Espinosa, puede ser que sí sea para una roja, pero lo de Nelson jamás. Por eso hemos decidido apelar a la decisión del comité disciplinario del día ayer, que le estimó tres partidos de sanción, más 150 mil colones de multa, se va a apelar con videos donde se va a demostrar perfectamente que no hubo esa intención de contactar al otro jugador. En el duelo contra Zapriza se anularon dos goles claros. Al final el equipo siempre sacó el triunfo, pero pudo haber sido por un marcador más abultado. Era cuatro a uno, no dos a uno como creamos. Y vimos a mí, cada tarjeta amarilla, nuestro equipo, al otro equipo haciendo lo que era la gana y no le sacaban tarjeta. Entonces ya eso estamos nosotros, ya nos elegimos al cuerpo técnico y al cuerpo de jugadores que se tranquilicen, que mejor juguemos y juguemos, aunque nos destrocen tanto en la cancha como en los jugadores, porque pueden hacer lo que la hagan y no sacan tarjeta, así como con las disposiciones de los adversos. El presidente afirma que el equipo es poco escuchado en la comisión de arbitraje del fútbol nacional, pues a pesar de las reiteradas molestias con los nombramientos y arbitrajes, nadie les da una solución. A nosotros, como lo dije hace tiempos, como estás adscrito a la federación, anteriormente nuestro expresidente, don Gilberto Fernández, tuvo un ante el cabo con el chino Lee, también con el actual presidente, ahí venía la situación, para mi concepto. Igualmente ahora con el actual nombramiento del actual presidente, mi persona también va en contra de esa plantilla. Y ellos ya los tienen, nos tienen a Pérez de León, nos tienen a Heredia, nos tienen a Belén, y nos tienen marginados, un poco marginados en cuanto a eso, políticamente. Tal vez no pueden afectar mucho a Heredia, porque Heredia es fuerte, pero a Pérez de León, como somos de la zona sur, es un poquito alejado de la presencia transversal, nos están atacando. Mediante un comunicado de prensa, el presidente del equipo, General Eño, hizo un fuerte llamado a la comisión de arbitraje para solucionar este tema, pues consideran en el equipo que las propias decisiones arbitrales les han costado varios juegos que los tienen hoy fuera de la zona de clasificación.